Comunicado número 53, la Comisión Especial para el Proceso de Depuración y Transformación de la Policía Nacional ante las acciones ejecutadas por el Ministerio Público el día de hoy que involucran a miembros activos y reestructurados de la Policía Nacional a la ciudadanía en general, comunica que en esta fecha se ha instado al señor Secretario de Estado en el despacho de seguridad para que conforme al nuevo marco legal de la ley orgánica de la Secretaría de Estado en el despacho de seguridad y la Policía Nacional al igual que a la ley de la carrera policial se proceda a la suspensión inmediata de todos los miembros de la carrera policial en servicio activo que producto de las acciones realizadas por el Ministerio Público se encuentran sometidos a un procedimiento judicializado Dos, asimismo solicitamos al Ministerio Público a continuar con las investigaciones y acciones que se deriven de los expedientes remitidos por esta Comisión Especial durante el curso del proceso de depuración y transformación de la Policía Nacional Tres, se reitera a la población hondureña el compromiso de esta Comisión para continuar con las acciones de mejora continua de la Policía Nacional con la finalidad de velar porque todo miembro de la carrera policial cumpla con sus responsabilidades conforme a la ley y a los principios de idoneidad profesional entendiendo que este es un proceso permanente y dinámico Comisión Especial para el Proceso de Depuración y Transformación de la Policía Nacional Muchas gracias